En otros temas, el viceministro de Salud, Julio Robles Ticas, entregó a la Mesa de Salud el modelo de atención para los adultos mayores. El documento fue elaborado por un equipo técnico y con apoyo de la sociedad civil, fue validado por expertos y es uno de los modelos más importantes de América Latina. Este modelo de atención en salud para la persona adulta mayor reúne todas las características y no se centra nada más en la atención del adulto mayor. Hay que preparar a nuestra gente, hay que formar a nuestros servicios de salud, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, al promotor, a todas esas personas que participan de la atención, hay que prepararlos hasta la situación de la rehabilitación, algología y cuidados paliativos. Actualmente casi 800 mil personas son personas adultas mayores. Los profesionales en geriatría son muy pocos.